Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja desde Orlando. Hoy es el tercer día de la convención fan de Orlando, es 6 de enero de 2024 y aquí a Orlando no llega a los Reyes Magos. Lo que ha llegado ha sido una lluvia que, bueno, pues me va a obligar a no hacer mi habitual paseo desde el hotel hasta el centro de convenciones, sino que tendré que ir en taxi. Pero bueno, os quería mostrar un poquito el paisaje desde aquí, desde el hotel. Mirad, ahí está una noria enorme, esta debe de ser, según me han dicho, la noria más grande del mundo en su momento. Actualmente debe haber alguna más grande. Noria, ya vamos en España, creo que en Hispanoamérica, en Argentina, no sé si la mandruda de la fortuna o algo así. Bueno, por ahí hay unos centros comerciales, un montón de bares por aquí. Esto parece prácticamente un polígono industrial, donde de vez en cuando encuentras algún tipo de show o comercio o tal. Y luego ahí al fondo, por allá, es donde está el centro de convenciones, creo que se ve. Bueno, como os dije en el vídeo anterior, a mí toda esta arquitectura grandilocuente no me llama demasiado, me abruma en exceso. Pero también hay que decir que hay veces que tienen edificios muy interesantes, como por ejemplo este de ahí. Si os dais cuenta, es como una especie de edificio del siglo XIX, pero que está dado la vuelta. Es como que hubiese venido un tornado y hubiese puesto esa casa patas arriba. Entonces, bueno, me parece un edificio bastante original, digamos. Nunca había visto algo parecido dentro de haber algún tipo de bar o show o, bueno, algún tipo de cuestión de recreo. Y bueno, pues esto es lo que se puede ver por aquí. Yo lo que voy a hacer es tomarme este taxi hasta la convención y allí os sigo contando. He llegado a la convención y gracias a los hermanos FAU no me he mojado mucho. Me los he encontrado ahí en el hotel y como ellos venían en coche, pues me han traído. Tengo que agradecer también, especialmente a Jacobo FAU, que gracias a él, pues he podido hacer estos vídeos. Porque he tenido un problema con el adaptador de corriente de los enchufes y, bueno, pues él tenía dos y me ha regalado uno de los que tenía. Y con esto me ha salvado la vida. Si no llegase por eso, no hubiese podido hacer los vídeos porque no es tan fácil como parece encontrar un conector de estos aquí en Estados Unidos, donde todo se compra online y voy a tratar de saber cuándo hubiese llegado. Bueno, como veis, estoy aquí en la convención y como veis la gente está un poquito más perezosa. Ya hay algunas mesas que a pesar de ser ya las 10 y media, pues no se han montado todavía. Esto es curioso, ¿verdad? Porque todo el mundo paga para venir los primeros días. De hecho, hay que pagar creo que 100 dólares para llegar el día antes de la convención. O sea, tener este pre-show, vamos a llamarlo así, y también para entrar antes de la hora indicada. O sea, si en vez de querer entrar a las 10, quieres entrar a las 8 y media, hay que pagar 100 dólares. Pero eso lo hacen para el primer día. Luego ya, en cuanto pasan los días, ya la gente está, como digo, más relajada, más tranquila, ya han hecho sus negocios principales. Y bueno, pues hoy incluso algunos no vienen, o vienen unas horas solamente, o vienen más tarde. Y bueno, pues también esto es algo normal y que ocurre en todas las convenciones, que nadie se lleva sorpresa. Por eso siempre digo que las convenciones hay que ir el primer día a primera hora. Bueno, pues como veis, este es el ambiente de ahora, y yo voy a ver si encuentro algunas monedillas que os pueda enseñar. Un comerciante que prefiere mantenerse anónimo tiene en la mesa estas cuatro monedas de 8 reales. Mirad qué cosas más curiosas. Esta de aquí está acuñada a martillo, en México, en época de Felipe IV. Veis que aparece la M con el circulito, como marca de CK de México, y la D, que es la marca de ensayador. Así de memoria, no me sé quién era este ensayador. Y bueno, luego aquí esta cruz, que es tan típica de México. Cuando vemos estas cruz con estas terminaciones, esto es México calle seguro. Bueno, veis que la moneda tiene una acuñación como muy propia, y esto además también es bastante típico en la CK de México. Veis que el cospel es totalmente irregular. Bueno, esta artesanía, digamos, en la producción monetaria, hay gente a la que le gusta mucho. Pero suelen gustar más, suelen no siempre, las monedas columnarias. Aquí he seleccionado tres de las muchas que tiene. Bueno, esta de 1754. Ahí tenéis, de Fernando VI, y veis el canto. Otra más, de 1754. Ahí la podéis ver. La verdad es que estas monedas suelen gustar muchísimo. Y están alcanzando unos precios increíbles. Aquí en Estados Unidos tampoco crees que están baratas, todo lo contrario. Se venden, yo diría, que incluso más caras que en España. Y luego esta otra de 1748. También muy bonita. Venga, va, voy a mostrar una más. Que no se diga. 1769. ¿Qué queréis otra? Venga, pues aquí. 1771. Si es que hay un montón en esta mesa. Eso sí. Como digo, los precios no son baratos ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. Los ocho reales, hoy en día, el que los quiera, tiene que pagarlos. En el puesto de Stack Bowers tienen algunas de las monedas que van a subastar en abril. Son monedas realmente impresionantes. Como, por ejemplo, esta pieza de 50 dólares de 1851. Esta moneda es una acuñación privada. Hecha, pues, en el contexto de la fiebre del oro, ¿no? Había muchos mineros en la zona de California y también había los que de manera privada hacían monedas para comercializar este oro. Y, bueno, pues, esta es una de ellas, una de las de módulo más grande y, por supuesto, que hoy en día son muchos los estadounidenses que se pirran por ellas. Esta pieza de 50 dólares acuñada en San Francisco para la convención de 1915. Llevimos en otro puesto una octogonal. Esta, en este caso, es redonda, como podéis ver. Es otra versión igualmente rara, rarísima, diría yo, de estas monedas tan grandes, de dos onzas y media acuñadas, como digo, en San Francisco. Las monedas más grandes de oro estadounidenses. Bueno, y aquí tenéis este pedazo de lingote de 1928. Mirad qué preciosidad de lingote. Es un lingote hecho por ensayadores oficiales, como podéis ver. Tiene este sello. Y luego a la pureza, 999.8. Y aquí tenéis el peso, 567,12 gramos. Me está, vamos, pesando la mano. Está aquí como rasgado. Esto le da todavía más personalidad. Bueno, una maravilla de lingote. Mirad quién está aquí. Andrés Cortázar, colombiano y graduador de PMG. Un gusto nuevamente aquí contigo. ¿Cómo estás? Bueno, pues estupendo. Oye, veo que habéis estado sin parar. Habéis tenido un montón de submisiones, ¿no? Comienzo del año. Es una feria importante, sobre todo para el mercado americano y lógicamente, pues muchas personas queriendo traer sus piezas para que las encapsulemos, conservarlas, en fin. Entonces, sí. Y habéis estado encapsulando durante la convención. Sí. O sea, ha habido gente que ha llegado, ha entregado los billetes. Y me imagino que te hayas estado estos días. Tanto para monedas como para billetes recibimos sumisiones hasta ayer a las 4 de la tarde y se entregaron aquí las personas que querían ese servicio. También recibimos algunas sumisiones para llevar a casa y procesarlas aquí. Y tú has estado graduando aquí. Sí. ¿Y qué tal? ¿Ha sido paliza, de trabajo? Sí. Pero bueno, ya estamos en la parte de saludar a los amigos, hacer un poco de networking y bueno, aquí estoy contigo. Muy bien, pues nada. Un saludo. Ayer os mostré algunas de las 8 reales que tenía Daniel Francesc en su mesa para vender a precio fijo. Hoy os traigo monedas de plata mucho más pequeñas. Estas son también macuquinas, pero son de módulos de medio real y de un real. Mira, todo esto son medios reales que venden pues a 40 dólares la pieza y es un poco pues eso, para hacer la gallina. Aquí el que quiera buscar, que busque. Luego tiene otras piezas que obviamente ya tienen un precio distinto y obviamente superior. Mirad, esto es un medio real de Potosí de 1655 y mirad qué bien se ve esa fecha. Ahí lo tenéis. Esto es una pieza rara, cuando ya el medio real tiene así la fecha tan completa, esto es bastante querido. Y aquí tenemos un real. Ahí está, 1747. El 747 creo que se aprecia bien. Ahí abajo y ahí arriba se ve el 1. Ahí lo tenéis. Bueno, estas monedas tan pequeñas son difíciles que se vean los datos y en este caso está clarísima la fecha, los tres dígitos son muy evidentes. Por aquí tenemos otro real, en este caso del año 1692. Fijaros ahí abajo, el 9 y el 2. Creo que se ve más o menos bien. Pero este es de Lima. ¿Veis ahí? A la derecha está la L de Lima. Y por último, tenemos uno de México de 1720. La fecha no puede ser más clara. En este caso es medio real. Y bueno, es que es todo un milagro que se vea la fecha tan bien en una moneda tan pequeñita y acuñada a martillo y deprisa y corriendo. Bueno, pues joyas diminutas que seguro que los coleccionistas de Macuquinas saben apreciar. Aquí está el stand de Whitman, esta editorial que hace los catálogos de moneda estadounidense tan conocidos. Hace otros catálogos también, solamente enfocándose en el público estadounidense. Bien, entre los catálogos de moneda estadounidense tenemos varios. El blue, el red, o sea, el rojo y el Mega Edition. Entonces, vamos a echar un vistazo. Mirad, esto de aquí, esto de aquí es el blue, que básicamente es un catálogo de la moneda estadounidense, pero como veis, da pocas explicaciones. Esto está más bien pensado para comerciantes. Vale, pequeño, finito, más o menos ligero y bueno, este catálogo viene a costar 17 dólares. Como digo, esto está pensado para gente pues que ya no necesita mucha explicación, solamente tener un listado y tener unos precios. Bien, el redbook, este es el más famoso de todos, vamos a coger esta edición. Este es el redbook, aquí tenemos la misma información pero con mucho más texto y mejores fotografías y demás. Esto es un poquito más pesado y esto está pensado para los coleccionistas. Esto es un catálogo muy bueno, cuesta 20 dólares, se puede comprar en Amazon. Pero bueno, ya veis la diferencia, aquí hay más explicaciones y mejores fotografías que en el blue. Y luego, bueno, pues tenéis estas otras ediciones donde este de pasta blanda, bueno, al final es lo mismo, viene a costar entre 15 y 20 dólares cada uno. Y por último está aquí el... ¡Este bicho! El Mega Red Edition. Fijaros qué barbaridad. Lo voy a dejar porque no sé si voy a poder aguantar el peso mucho tiempo. Ahí está. Bueno, el Mega Red Edition cuesta como 60 dólares y está todo lo que quieres saber sobre monedas estadounidenses. O sea, como catálogo es exactamente igual que el anterior. Lo único que te cuentan vida y obra de cada una de las monedas. Y bueno, pues ya veis el grosor que tiene. Mirad qué barbaridad. Vale, bueno, pues creo que queda más o menos claro como digo, el catálogo, el Blue, el Red y el Mega. Venga, sigo por aquí a ver qué más encuentro. Y aquí estoy con Juan Rodríguez, un coleccionista cubano que está vendiendo su colección, pero ¿para qué? Bueno, yo soy... por dos motivos. Uno, soy seminarista católico y hay que ser votos de pobreza y una colección de 60 o 80 mil dólares no es muy de gente pobre. Pero bueno, si la vendo es para en un futuro pagar la universidad de mi dos sobrinas que una tiene 5 y 7 años y si salen estudiosas y quieren ir a la universidad su tío le va a ayudar con el dinero para que paguen su carrera. Muy bien, pues le aparecen dos motivos, vamos, los mejores que se pueden ocurrir para vender una colección. Primero, para tener voto de pobreza. Segundo, para pagar los estudios de tus sobrinas. Y sí que con el dinero tan lleno de injusticia, gánense amigos. Muy bien, pues nada, aquí seguimos. En la mesa de Atlantic Treasure me he encontrado estas cuatro monedas de Guatemala dentro de un montón de monedas macuquinas, como podéis ver más abajo. Estas son piezas raras, mirad, esto es dos reales de 1733, que es el primer año en el que abrieron la ceca de Guatemala. Este es el año que empezaron a acuñar y bueno, pues acuñaron monedas de este estilo con la tecnología que les enviaron desde México. Mirad el recorte que tiene la moneda. Muy raras las monedas del 33 de Guatemala y ahí tenéis una de ellas. No sé cuántas existirán, pero vamos, me imagino que se puedan contar con los dedos de las manos. Estas otras son ocho reales. Esta de aquí es del año 1744. Bueno, también es un año muy raro. ¿Veis que tiene este resello de la República de Guatemala? Ahí tenéis los recortes. Y esta de aquí es del año 1748. También con el resello de la República de Guatemala y con, bueno, un agujero. Es muy típico que las monedas de Guatemala, estos macacos estén agujereados. Y luego ya a partir de 1754 empezarán a acuñar las monedas a volante. Este es el primer año de acuñación y también es una moneda muy rara. Más aún en esta calidad que ya es un 50. Ahí lo tenéis. Bueno, pues monedas raras de Guatemala que nos encontramos aquí. Aquí estoy con Roberto Capelletti quienes están organizando unas jornadas nacionales argentinas para Cuadía. Estamos organizando la 44ta jornada nacional de numismática y medallística de la República Argentina para los días 17 y 18 de agosto en la ciudad de Córdoba en el Hotel de la Cañada. Muy bien, pues ahí tenéis el evento numismático argentino más importante del año Córdoba 17 y 18 de agosto. Y luego tenéis el 28 y 29 de junio en Madrid el evento numismático más importante de España. Así que bueno, aquí tenéis a dos de los organizadores. Bueno, yo soy colaborador del evento numismático. Roberto es el organizador del suyo. Bueno, queremos invitar a todos los coleccionistas que quieran asistir a nuestro evento. Es la fiesta más grande de la numismática argentina. Así que los esperamos a todos. No habrá tantos stands como aquí, pero... No, no, no tanto, pero va a haber muchos. Pero se lo pasará muy bien todo el que vaya. Seguramente. Eso seguro. Así es. Venga, seguimos, a ver qué más vemos. En la mesa de la empresa panameña numismática me he encontrado un despliegue de oro exagerado. Entre ellas, estas cinco monedas españolas de oro que os voy a mostrar. La primera de ellas es este doble excelente que como veis está preciosísimo. Mirad qué belleza. además es de la ceca de Toledo como veis ahí con esa T. Precioso, de verdad. Lo han graduado como 63 estrella. Esto significa que está estéticamente mejor que un 63. O sea, es más bello de lo normal para un 63. Muy, muy bonita. Y además de los pocos dobles excelentes que nos podemos encontrar en Orlando porque no es una moneda que se vea mucho en esta convención. Sí que es cierto que gusta mucho en Estados Unidos pero no sé si porque cuando aparece alguna ya la compran o porque los comerciantes no las han traído la verdad es que monedas de los reyes católicos se han visto aquí muy pocas y medievales ninguna o yo no he visto ninguna. Bueno, luego están estas onzas de Carlos II vamos a empezar por la ceca de Sevilla mirad qué onza estas son siempre muy raras muy raras y cuando tienen la fecha tan clara esto ya es rarísimo. Fijaros esta fecha es un 81 sobre 80 porque se ve el 0 alrededor del 1 y 79 o sea hay una doble sobrefecha el cuño de 1679 lo reutilizaron para 1680 y luego lo volvieron a reutilizar para 1681 creo que se puede ver más o menos bien y bueno pues si ya es raro estas monedas de Sevilla estos ocho escudos de Sevilla si son raras en general ya que se vea la fecha es rarísimo y que se vea tan nítidamente una doble sobrefecha esto es algo vamos único espectacular vamos a ir con otra con otra macuquina también de Carlos II pero en este caso de la CK de México aquí no se ve la fecha pero se ve el ensayador el ensayador L como podéis ver estas onzas con las cruces punteadas estos son muy raras y luego bueno no todo van a ser macuquinas aquí tenemos esta onza segoviana mirad por donde nos vamos a encontrar una onza segoviana de Carlos II ahí la tenéis de nuevo aquí hay una sobrefecha también muy típico en estas onzas segovianas 1687 sobre 3 creo que se aprecia más o menos bien esto de ahí que tiene el 1 es una hojita también muy típico en las acuñaciones segovianas bueno ahí está con la hojita que tiene veis que estas hojitas se ven como algo normal y por eso no aparece como details porque esto es algo de acuñación luego tenemos esta esta onza de lima una pelucona preciosa ahí está también una calidad muy muy alta y bueno luego ya para que veáis otro tipo de cosas pues aquí tenemos estas 5 onzas panda es un panda de oro pero de 5 onzas no de una onza y bueno mirad que pedazo de cápsula se ha gastado aquí en EGC ahí lo tenéis con esta acuñación prof prof ¿cómo lo llaman aquí? ultra cameo ultra cameo es que el fondo espejo y los relieves se ven especialmente nítidos bueno ahí lo tenéis espero que os haya llamado la atención yo sigo a ver qué más encuentro sigue la mañana y aunque algunos de los comerciantes ya no están se han ido y no han montado su mesa sigue habiendo bastante público de hecho han venido bastantes familias entiendo yo esto porque hay bastantes niños por aquí niños a los que obviamente no voy a enfocar ni mostrar en la cámara lo que voy a mostrar ahora es lo que tengo aquí atrás vamos a ver esto toda esta parte donde están los exhibidores todo esto son exposiciones numismáticas y medallísticas de un montón de cosas sobre todo se centra en moneda estadounidense voy a mostrar no sé cuatro o cinco de las cajas donde bueno pues hay alguna curiosidad que a lo mejor os llama la atención hay muchas así que no puedo enseñar todas en esta vitrina tienen un montón de dollar morgans de 1900 acuñados en Nueva Orleans y mirad cómo van mostrando las diferentes graduaciones esta sería la peor graduación posible y ojo que es difícil tener un morgan dollar en esta graduación y luego pues en tres en cuatro en ocho ahí podéis verlos cómo va mejorando la moneda o cómo se van dando diferentes graduaciones a distintos grados de conservación hasta ahí tendríamos todo lo que sería moneda circulada veis que llega hasta el AU58 y luego ya aquí tendríamos las graduaciones de sin circular desde el 61 hasta el 65 aquí habría que hilar muy fino habría que fijarse muy bien en la superficie de la moneda como el 61 tiene más de imperfecciones que el 62 como se puede apreciar 63 está mejor y ya el 64 o el 65 pues están prácticamente impolutos no digamos nada este 66 ahí lo tenéis bueno pues esto es una vitrina muy pedagógica porque saber diferenciar un 66 de un 64 pues puede hacer que alguien gane bastante dinero os lo puedo asegurar aunque hay unos cuantos errores numismáticos todos ellos en quarters mirad esto es una acuñación muy desplazada por aquí tenemos un quarter que bueno parece como que le falta un cacho dicen que un 15% del quarter ha quedado fuera el cospel saltó y aquí tenemos este doble sesgado el 20% del cospel también quedó fuera estos son errores muy raros aquí es que está pasado el anverso al reverso bueno pero aquí tenemos otro que están los cuños rotados bueno esto es un error de giro hay más por aquí este es bastante espectacular esto ha tenido múltiples acuñaciones hasta que al final han reventado el cospel entero como se puede ver y en este caso no lo han llegado a reventar entero pero tiene una triple acuñación por eso que aparece dos veces tres veces los arbolitos esos también hay una selección de monedas antiguas con errores esta silicua de constantino segundo acuñada sobre un denario de caracala creo que se puede apreciar ahí bueno veis los dos bustos las de constantino segundo y la de caracala a ver esto es una moneda bastante interesante muy curiosa desde luego pero no sé si técnicamente es un error porque lo querían hacer así pero bueno si lo consideran un error pues por algo será luego hay otros que sí que son claramente errores como por ejemplo estas monedas incusas ahí la podéis ver una pieza incusa y luego otras que tienen doble acuñación ahí las podéis ver bueno dobles acuñaciones muy claras ¿verdad? y luego bueno pues algunas curiosidades como por ejemplo esta mula o sea cuando el reverso y el anverso no deberían coincidir bueno pues curiosidades como veis que son las que muestran aquí de manera muy pedagógica en toda esta exposición de monedas que tiene un montón de cajas como podéis ver venga voy a volver a la exposición a ver qué más encuentro en las mesas de negocio mirad esto es un trivia que están dando a los niños básicamente les proponen un montón de preguntas relacionadas sobre todo con la moneda estadounidense y los niños tienen que ir yendo a los distintos puestos y en cada puesto preguntan la pregunta en cuestión y luego cuando un niño se acerca a un puesto a preguntar una de estas preguntas le dan un regalo y aquí bueno pues los niños dos niñas a los que me han dejado su trivia pues les han regalado entre otras cosas todas estas bueno pues esto está estupendísimo para pues para hacer que los niños vengan aquí se diviertan y aprendan numismática y aquí andando con Cristal Molina pues resulta que nos hemos encontrado unos romanos y qué hacen aquí unos romanos bueno pues se lo he preguntado y es una forma de llamar la atención y que la gente se fije en su puesto tienen en venta pues monedas bullion moneda estadounidense fundamentalmente bullion bueno hay muchas puestos como este oye pues nosotros también nos hemos fijado por su vestimenta tan extraña y tan peculiar seguimos a ver qué encontramos y aquí tenemos un puesto donde bueno están haciendo memoralia de Donald Trump aquí tenemos muñequitos de Trump monedas de Trump y parecen medallas también de Trump e incluso billetes de Trump safe America y no sé qué e incluso tenemos ahí a Trump wanted for president you love you love Trump ah tenemos aquí a Rambo Trump bueno pues nada ya veis qué cosas nos encontramos por aquí sigue Mauricio qué tal cómo se está dando la convención ya acabando sí gracias ya se está acabando la convención hemos comprado mucho pues toda la plata que trajimos se acabó ya nos quedan muy pocos días del evento y la idea es gastarla toda pero ayer no estuviste ayer no estuve me fui a un parque de de atracción y la pasé súper bien es de Universal de Universal bueno pues me alegro también es una buena forma de disfrutar no todo van a ser billetes gracias sí sí venga vamos a ver si seguimos viendo cosas en esta otra mesa lo que están haciendo es regrabar monedas están como se ve haciendo bueno pues una obra de arte entiendo yo con con las monedas y bueno pues los resultados son esto por ejemplo bueno eh pues curiosidades que nos encontramos aquí en la convención hora de comer hoy comemos muy tarde con las tres eso sí con la mejor compañía con Patricio y con Cristian de Ecuador y bueno la verdad es que la comida ha mejorado hemos encontrado creo que ha sido gracias a Patricio pues un sitio que nos han servido pollo y arroz así que bueno espero que sea algo mejor de lo de ayer bueno a zampar y luego a seguir haciendo vídeos y no quisiera olvidarme del personal que está sirviendo comida aquí en el evento porque bueno pues gracias a ella han podido comer un montón de miles de personas incluyendo a mí muchas gracias gracias que además muchas de ellas si no todas hablan castellano sois de Venezuela de Venezuela de Venezuela de Estados Unidos hay muchos hispanos por aquí en Orlando muchos hispanos bueno pues nada no hay que olvidarnos de ellos porque realmente sin vosotros esto no funcionaría así es en la mesa de Michael Michalski he encontrado muchas monedas estadounidenses y he seleccionado pues algunas de las más raras después de hablar un rato con él me ha estado explicando bastantes monedas y bueno pues ahí es muy bueno tener grandes maestros como es el caso de Michael Michalski vamos a hacer un vistazo a estas que son las que más me han llamado la atención mirad esta de aquí se llama un bueno es un morgandola y esta moneda lo que tiene es que es una acuñación prof ahí podéis ver que es esta acuñación especialmente cuidada o sea a lo mejor se ve mejor en el reverso verdad con el con los campos en brillo y el relieve mate luego ha adquirido esta tonalidad tan bonita en el anverso habrá quien le guste más esta tonalidad pero bueno hay otros que le gustan más estas pátinas y todo depende de en qué superficie ha estado en contacto la moneda durante mucho tiempo aquí lo que tenemos es un trade dollar es una moneda que ya es bueno pues escasa pero claro si buscamos en esta calidad pues ya es una pieza rara ahí lo tenéis está en ms64 plus ahí lo podéis ver y aquí tenemos un error es una pieza muy curiosa porque bueno en principio no es que sea una moneda demasiado rara este búfalo pero la gracia está en que al búfalo le falta una pata ahí lo podéis ver creo que se aprecia perfectamente que al búfalo le falta la pata bueno pues esto la convierte en una moneda muy muy rara y además muy buscadas porque hay completistas hay gente que se especializa solamente en coleccionar estas monedas de búfalos así que bueno ahí lo tenéis el búfalo con tres patas hablando de monedas raras esto es una pieza rarísima se trata de un dime pero es una de estas que llaman los key dates de 1916 de la ceca de denver esta es la típica moneda que falta en todas las colecciones o en casi todas y como veis como hay mucho completista pues el que la quiera te la pague por aquí lo que tenemos es también una fecha rara que es este de 1909 estos centavos que los centavos de dólar son sin ningún tipo de duda las monedas más coleccionadas de todo el mundo y claro pues las fechas raras hace que esto sea vamos un precio disparado y ya por último una moneda de la que yo he oído hablar mucho pero nunca había tenido en la mano este centavo de 1955 con una doble acuñación creo que se puede apreciar bien si os fijáis en la fecha 1955 veréis que tiene esa doble acuñación ahí tenéis el reverso además está bien bonita y bueno pues es una de las monedas más conocidas dentro de las monedas de centavo así que bueno pues aquí tenéis estas piezas seis rarezas que he mostrado de la mesa de Michael Michalski y no me quería despedir sin enseñaros estos que son estas piezas de plata de 5 onzas que hacen en conmemoración cuando emiten los quarters hacen como que fuese un quarter pero en 5 onzas de plata uno y otra bueno una cosa bastante curiosa como podéis ver ya son las 5 y 20 y como veis hoy el ambiente es totalmente distinto ya han cerrado la mayoría de las mesas ya se han recogido pero bueno aquí tenemos un último reducto Agustín que está pasando por ahí pero nos queda el último reducto hispano en esta mesa y bueno aquí acabo de conocer a un cubano residente en Miami en Florida que colecciona el 8 reales y moneda cubana también y que además eres lector de blog numismático fanático de ver y aprender cada día con los vídeos magistrales pues puedes repetir lo mismo que el canal mío ¿no? que es válido muy bien ¿cuál es tu canal? se llama el pirata de Cuba el pirata de Cuba aquí lo tenéis el pirata de Cuba bueno pues veis que hasta último momento he conocido a coleccionistas interesantes y yo creo que ya con esto cierro el vídeo mañana va a haber también convención pero ya es que la mayoría de la gente no va a venir yo desde luego no voy a venir voy a irme a Nueva York y ahí en Nueva York pues está la siguiente convención la semana que viene que ya os la contaré en este canal así que nada un abrazo a todos y hasta pronto